En el mar Cantábrico, mañana es el gran día, mañana se empieza la gran GR11 y mirar con qué guiones estoy. Un saludo. Aventureros, duros montañeros y otro por aquí. Hemos venido juntos hasta aquí, hasta Ondarribia, hasta Cabo de Iger y ya mañana cada uno su aventura, su desafío, lo que sí que puede ser, bueno creo que en la primera etapa coincidimos todos, o sea al menos el punto final de esa etapa y después ya únicamente coincido con Joan. Pero la idea es hacerlo en solitario en menos de 30 días, es decir, estoy en el mar Cantábrico y en menos de 30 días tengo que estar en el Mediterráneo. Como bien sabéis, en solitario, con la mayor autonomía posible. Ahora lo que sí que hay que hacer es tocar el agua, aunque sea un dedo, lo ideal es bañarse pero no apetece mucho hoy, aunque sea tocar el agua con un dedo y cuando lleguemos al Mediterráneo con el mismo dedo, tocamos el agua. Dicen que si no tocas las dos aguas no cuenta, así que vamos a tocar los dos mares. Bueno, aquí vamos. ¡Tururururururu! ¡Ay que no llego! Empezamos bien la GR11, no me da tiempo ni de llegar a la tienda que estamos aquí en el camping y ya está lloviendo y truenos, o sea, vamos, brutal, que no me quiero mojar hoy, que tengo toda la ropa seca y limpia y no podía empezar de mejor manera esta gran travesía, llena de incertidumbres, cómo estará la nieve, cuántas tormentas habrán, se me inundará la tienda ¿Cómo se te inunde con esta vas a flipar? No me dejan grabar, eh Joan, ha llovido poco Poquito Poquito, pero ha sido para cagar Ya estamos tardando mucho ahí abajo y ha sido, venga, que esto es la transpirinaica, eh No os confiéis, no os confiéis ¿Empezamos bien? Ha sido mi culpa, eh, que llueva, o sea Aquí tenemos las tiendas, Mia, Joan y Eli Y una de las chapucillas que llevo esta vez para ahorrar peso es directamente no llevar el habitáculo interior O sea, es suelo extra de la tienda y la carpa de fuera, y ya está Espero que no se me inunde, porque como se me inunde llevándola como la llevo ahora, lo pasaré mal Por aquí ya en el faro de Cabo de Iger, para ser exactos, un lunes 29 de mayo Y bueno, vamos a Cap de Creus, al Mediterráneo, a ser posible en menos de 30 días Vamos a meterle caña Opa, que os conozco Empezamos esta gran aventura Y bueno, buena manera de empezar, que empiece lloviendo un pelín Esperemos que sea una falsa alarma Pero bueno, en esta ruta nos encontraremos con cosas más preocupantes que una simple lluvia La idea es seguir principalmente la GR11, pero personalmente sí que han habido algunos tramitos que he modificado O porque acabaría en el mismo punto, para reducir un poco, o porque no me iba bien el pueblo por donde pasaba para recargar Cualquier cosa, pero casi en todo momento sí que es siguiendo la GR11 En este caso, vamos siguiendo la vía verde del Vidasoa Y de momento voy con estos dos chalados El Eli ya mañana, nos adelanta por la derecha Y Joanne y yo sí que puede ser que coincidamos los próximos días Pero bueno, al menos en las noches, porque durante el día cada uno llevara su ritmo Al día uno, hay de todo Había mucho trozo plano, bastante plano al principio, con una vía verde Y a mí personalmente me hacía bastante daño los pies, porque mucho rato ahí caminando y demás Una bota bastante rígida para eso Por ahí hemos podido adelantar bastantes kilómetros a un buen ritmo Y ya dirección al sitio donde pasaremos la noche Hay un refugio, lo que no se sabe es en qué condiciones está Y lo que sí que ya han empezado a aparecer los primeros dolores de travesía Lo más destacable es aquí en el hombro, me duele bastante La mochila posiblemente sea que esté mal repartida, mal equilibrada Al principio, cuando he notado eso por la mañana, he hecho alguna modificación, ha mejorado bastante Pero igualmente, ahí hay algo que, bueno, duele un pelín ¿Qué se te congeló, Joanne? El agua que tenía en la nalviene ¿El agua o el meao? No, no, no ¿Has dicho dónde? ¿Cuándo me es la nalviene? Yo lo he dicho, yo lo he dicho Lo has dicho, Joan Y por aquí estamos llegando a lo que teníamos pensado que fuera el refugio libre para esta noche Es bastante temprano y me estaba planteando la idea de avanzar un poco más La etapa de mañana es unos 28 kilómetros con 1.400 de desnivel Tiene muy buena pinta por el otro lado, pero por aquí no tanto Un cierre un tanto peculiar La verdad que huele bastante a cerrado Huele a sitio donde se tiene la lavadora que le da el sol y la puerta es de plástico Debido a las condiciones actuales de este refugio Y que es bastante temprano, no son ni las 4, son las 4 menos 10 Nos encontramos fuertes todos y, ostras, vamos a pasar un día juntos Y vamos a tirar un pelín más Además, la etapa de mañana, que va a ser un pelín exigente Pues mira, rebajamos un poco ¿Qué? ¿Tiramos un pelín más, no? Venga, vamos, dale Mira ¡Mono! Mowly de la selva No de pelín, no sería Pues sería este el sitio de andar un poco más Y la verdad que es bastante buena zona O sea, tenemos fuente Mira, 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 mira Mesitas por ahí A mí me gusta bastante Creo que hemos hecho bien en avanzar ese poco más Aprovechando para cargar las placas Cargar las placas Aprovechando para cargar las placas solares Yo ahí estoy cargando el móvil Lo que sé que me ha salido como un tipo de reacción alérgica o algo raro Y es algo que ya me salió un pelín en el Verga Pica, en Invernal Pero poca cosa Pero esta vez es mucho Y la verdad que escuece un pelín No sé si es el calcetín Por aquí un poco desparramadas las cosas para pasar la noche Y ahora hemos estado hablando un poco de las siguientes etapas Los siguientes días El tiempo no se presenta muy amigable, que digamos ¿No, Joan? Nada amigable Nada amigable Nada amigos Nada amigable Pero muy divertido Muy divertido A mí me da un pelín de cosa Es que tormenta o con lluvia O lluvia fuerte tipo HRP O sea, como en la ruta HRP, algo así Y encima como hay un pelín de tramo técnico, algo así En situaciones así Me hace tener bastante más confianza El poder llevar marcas en las que confío y tal Pero igualmente hay que tener cuidadito Porque no es un juego esto De momento vamos a centrarnos en el día a día Lo que tenemos que ir haciendo Pero hay que tener en cuenta eso Decían a comida liofilizada Que para empezar tenían unos cuantos sobres Hay que escoger Bueno, también tengo otro por ahí Pero ya lo probé ayer Y no me gustó mucho Y tengo repetido Pollo al curry con arroz O puré de patata con algo de carne Creo que voy a probar este Porque es el que creo que menos me va a gustar Entonces pruebo a este No huele mal A mí me gusta Ah, huele bien Estos sobres liofilizados Bueno, y algunos detalles extras Me los envió la gente de Ruteon Desde aquí Muchas gracias Para mí llevo el domingo Una semana comiendo comida de pájaros En el peor, peor de los casos Esta es la pinta que presenta Está bueno Me gusta bastante más Bastante más En comparación con ayer Que era pasta la boloñesa Este es mi palacio Para esta noche Y ojo Que Madre mía Es que por aquí Teníamos un paisaje espectacular Allí al fondo de una montaña Y ya llevamos un rato Escuchando tormenta Detrás de esa montaña A ver si finalmente nos pilla Que esto Esto de aquí ha venido En nada Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Entra el aire Dentro de la tienda Es que está muy levantada Eso no me gusta Esto que me salió aquí En los pies Que ya está bastante Bastante mejor Me apliqué un remedio gasero Que me dijo mi madre Y lo que creo que es Es el sudor Con la condensación Esa rara de bacterias Ya me tengo que poner El calcetín sudado de ayer Esto huele fatal Yo pensé que el cedín Que no pudo Es que ya me escuece otra vez La verdad que al final Esta noche Ni nos ha llovido Ni ha habido tormenta Ni nada A por la etapa Dos Si señor Duro con montañero Brutal Me lo han dicho mucho Y lo puedo ir confirmando Que la GR11 Por País Vasco y Navarra Está bastante Bastante bien señalizado Se agradece bastante Uno de los objetivos Principales de hoy Un punto de referencia Es que tenemos que pasar Por Heliozondo O Elizondo Algo así Que es un pueblo Y pasamos por ahí Después ya Subimos Dirección A una especie de collado Que era donde pretendía pasar Esta próxima noche A lo mejor Hacemos ese otro poco más Porque si llevamos siempre Ese poco de tiempo A nuestro favor Eso es una ventaja Bastante interesante Ahora que me doy cuenta Allí tenemos Al Juanillo Desde las 7 de la mañana Que no lo veo Y hablaré Allí detrás Detrás de estas primeras montañas Tiene que estar El pueblo al que nos dirigimos Durante el camino No paro No suelo hacer paradas Como tal Solo puntualmente Lo que sí que es Suelo parar un momento Bebo sin quitarme la mochila Un momento a la sombra Unos segundos O un minuto Y lo que sí que en algunos puntos Que me marco Por ejemplo ese pueblo Sí que haremos una parada Un poco más seria Y aprovecharemos Para hacer un pequeño picar En mi caso Para esta aventura Me he traído Unas barritas energéticas caseras Bien potentes Y buenas Juanillo ¿Cómo adelantas en la bajada? A mí se me dan mucho mejor En las subidas Y puedo apretar bastante Y en tema bajadas El señor aquí No veas cómo le mete Si aprovecha cualquier tramo De bajada Le mete un sprint Al señor ¿Ya te ha adelantado Una bajada? Sí, sí, sí Ha llegado antes Que yo he seguido el GR Y él ha intentado pillar Un atajo Que no ha acabado Resultando tan atajo Mira, mira, mira Esto es una barrita Con crena de cacahuete Y pistacho Vamos Esto está delicioso Esto es una bomba brutal Y está Buenísimo Aunque esto no sea Montaña alpina Estos caminitos Son duritos Y sobre todo También por la calor Que hace mucha calor Las subiditas Que me estoy encontrando Por aquí Son duras Pero duras Con ganas Madre mía Esta es la zona El collado Donde había pensado Pasar la noche Es bastante más Accesible De lo que me imaginaba Pero por lo que veo No es muy viable Hacer noche aquí Y por aquí Aquí tenemos un Juan salvaje Que me he atrapado Y aquí Lo que yo creo Que es un refugio Pero la puerta Está más bien cerrada Con llave Y aparte de la puerta Bien cerrada Es que el agua Que hay una fuente allí El agua De esa fuente Yo con todas mis esperanzas He tirado el agua Que tenía Y es que está más mala Sabía cloaca Voy a valorar Si quedarme por aquí O intentar ir Al otro refugio Y el tema es que No sería para nada Mala idea Tener esta noche Algo de cobijo Las nubes están amenazando Bastante más que ayer Tienen mala pinta Y de hecho La previsión Para esta tarde Daba lluvia Y no solo lluvia Sino truenos Tormenta Juanillo Yo tenía ideas De hacer noche aquí En esta zona Me estoy planteando Ir a otro refugio Que está más lejos Yo también Sí Ese que está Eso lo he comentado antes Y a lo mejor Viernes Porque en teoría La siguiente etapa suya Era diferente Y la cambia Si esta noche Hay refugio Pero me parece Que no va a haber refugio O sea tú ibas a ir Por otro sitio Y si hay refugio Estás dispuesto a venir Por ahí Pero el refugio Pinta que puede estar cerrado A menos Aquí Vamos para el refugio Vamos para el refugio Pero ya Eso es importante La calidad del agua Porque esto era Madre mía Las nubes Qué apetecibles Chico Esta que negra Acaba de sonar Un trueno por detrás Que ha durado Varios segundos Pero fuertísimo O sea Ha sido impresionante Tenemos que bajar Por aquí Y por allí Tiene que estar La cabaña Por detrás De esa montañita Más o menos Fua Estos tramos Que ya de por sí Estás Bastante cansado Y te esfuerzas Por estirar Un poco más Para llegar A otra opción De refugio Porque las nubes Bueno Fua Están muy juguetonas Allí tenemos No sé si se apreciará Ahí está el refugio A ver si está abierto O no O qué Y en teoría Aparte de refugio También hay Un punto de agua Muy Pero que muy necesario Porque yo Bueno Sí que llevo agua Llevo medio litro Pero es de la fuente Que sabe fatal Pero fatal ¡Oh! Ostras Qué agradable Me senté encima de una piedra Tenía musgo Y el musgo hace de cojín Y está seco ¡Oh! Qué agradable Esta etapa Ha sido machacona Sí señor Este era el refugio principal Al que veníamos Cerrado Lo mires por donde lo mires Y Hay esta casilla aquí Que yo creo que es más que nada Para guardar leña Pero ahora no tiene Y dormiremos dentro Porque la verdad Cada X tiempo Se escuchan unos truenos Que vienen Hacia aquí Y bueno No va mal esta noche Estar un poco más protegidos Y yo creo que una de las mejores noticias Es que hay agua Hay un grifo Pero no como en el otro sitio Que el agua estaba Es que Olía Sabía Y todo A cloaca Yo tenía tanta sed Que he bebido directamente Y acabo escupiendo Porque es fatal Pues esta fuente O sea Agua Fresca Oh Buenísima Súper bien Esta es la casilla Que os comento Tiene otra habitacióncilla Muy pequeñaja Y aquí digamos El principal Tiene estos dos palés Y a ver Conozco a alguien Que si ve esto Diría Esto es un bodrio Pero no No está tan mal Quitaré los dos palés Y a lo mejor Esto lo barro un poco Con alguna rama O alguna cosa Y así es como ha quedado Los palés En vez de sacarlos Para mañana No tener que volverlos a meter Los he metido ahí En un hueco que había Y igualmente Podemos estar estirados Así que perfecto Que estoy alucinando Pero alucinando Hemos venido aquí Casi corriendo Porque un tormentón Que venía Unos truenos Que se escuchaban Y ahora se está despejando Que ya no se oye tormento Que está mejorando el tiempo Eso sí Ha apretado el frío O sea Yo voy con el plumón Con el polar Y con la camiseta Pero el tiempo Ha mejorado y bastante Hoy voy a probar Puré y patata Con lo que creo que es Carne A ver que tal Ahí se está cocinando El tiempo Primero nos asusta Y cuando ya nos hemos acobardado Que ya tenemos refugio Bien Bien hecho el refugio Y tal Ahora Se va Y mañana como me confío Digo No esto se va Esto se va Me pillara Ya veremos Me decías que mañana Subimos a Reverez ¿No? Efectivamente Tenemos después El escalón de Hillary Está bien Me gusta Pero me he pasado Un pelín con el agua Bastante bueno ¿Tú qué tal lo tuyo? Unas buenas albóndigas Lluvia albóndigas En salsa Y después De la rica cena Eso sí La cena Estaba bastante Bastante buena Hay que reconocerlo Me ha gustado Ya en el saco Y ahora A dormir Porque Mañana La etapa Será un pelín Es que He modificado etapas El Joan Me ha comido aquí Un poco la cabeza Porque Claro Él va a hacer una cosa Dice Mira mira lo que haré Porque tenía Había una etapa Que yo también Hacía casi la misma Que el Joan Que salía unos 37 En cambio Mañana Aprovechando que hoy Ya he tirado un poco más Mañana volveré a tirar otro poco más No Tiraré mucho más Porque si no la etapa quedaría muy peo Total Que acabaré durmiendo en otro sitio Que tendría que llegar Pasado mañana Y llego mañana Es decir Pasado mañana tendría que recargar comida Y recargaré comida mañana Y la noche del día siguiente También cambia un poco el sitio De esta manera La etapa esa De 37 kilómetros Se acabará quedando En unos 28 Algo así Y eso es bastante interesante Porque no hay una muy tocha Todas son más normalitas Vamos a dormir Hasta mañana Duro como montañero Por aquí Revisamos Que no nos hayamos dejado nada No hay nada Y cerramos la portecilla Realmente hemos dejado Este refugio Mejor De como nos lo hemos encontrado Porque ayer lo limpiamos Así que Mejor que mejor A recargar agua Y a empezar la etapa de hoy Tengo una sed Impresionante Y es que no estoy queriendo beber Mucho de la cantimplora Porque de la fuente que he recargado Es la misma que he bebido Esta noche O sea La fuentecía al lado del refugio Que el agua estaba buenísima Súper fresquita Y ningún problema Pues hoy cuando he ido a beber De la cantimplora Ya estando de ruta Me he fijado Y tenía partículas Por dentro Primer objetivo de hoy Llegar a Urrituz 4 horas 35 A ver lo que reducimos A ese pueblo Que nos dirigimos ahora Bueno sí Ahora vamos en dirección Pero nos quedan 4 horas A ver cuánto le bajamos Era el pueblo por donde A sus alrededores Tenía pensado Pasar esta noche Pero bueno Llegaríamos demasiado temprano Así que Iremos a otro más adelante Me interesaría llegar Lo más temprano posible Al último pueblo Al pueblo de la recarga Porque en teoría Dormiría al lado de un río Y estaría bastante Bastante bien Poderme pegar un chapuzón Y lavar un poco la ropa Curiosos Los artefactos Estos que se montan Para pasar Una valla Ay Que se me ha enganchado la placa Es un tonto curioso Acabo de recargar agua por aquí Eso sí Le he puesto lejía En un tramo de río anterior Había una señal Y decía A ver Lo ponía en euskera Y en castellano Pero en castellano Yo tampoco lo entendía O sea Utilizó una palabra rara Eh Cauce No Cauce natural No Me gustaría que fuera Un manantial natural Pero como no he acabado De entender bien la palabra La iba a buscar en google Pero no tengo cobertura Y el terreno de por aquí Bastante fangoso Te confías Quieres correr un pelín Y como toda la tierra Está húmeda Hay hojas Hay barro Hay agua Te puedes pegar un resbalón Bastante interesante Yo ya me pego unos cuantos Vamos pa'lante No voy a hacer lo que me apetecería Un bañito por aquí Pero hay que seguir A ver si Acabamos bien Tenemos un buen sitio Para bañarnos Por ahí Donde haremos noche Jopetas Se me estrella un mosquito Contra toda la cara O sea Vaya cacho un mosquito Ese mosquito por lo menos Pesaba 5 kilos Vamos a probar El agua Del riachuelo ese Que hemos potabilizado En vez de media hora 35 minutos 5 minutos de regalo Espero que esté bueno Tiene alguna cosita flotando Pero bueno Estoy a mitad de una subida Que no es que sea muy tocha Pero ya han habido Unas cuantas el día de hoy Y ya va cansando Las nubes se están complicando bastante Lo que puede pasar es que hoy Me confío un poco más Y me caiga la mayor tormenta de mi vida Un sub ¿Qué tal? ¿Qué tal tío? Pues muy bien ¿Estás haciendo la jarrónce también? Sí Sí, sí Está guay ¿Vas con compañía o...? Sí, guay con un parema Pero no lo vamos a hacer entero Vale Ya estamos llegando al pueblo Me duelen bastante, bastante los pies Porque la bota semi rígida Me gusta mucho Porque cuando entro en el Pirineo Y como encuentro un pelín de nieve O también en tramos técnicos Aunque sea de tirada muy larga Pero cuando es tirada larga En tramo asfaltado Que está duro el suelo Se nota Y es mucho rato Como la primera Algún tramo de la segunda Y esta tercera etapa Pues eso duele bastante Es que en Arrive No sé dónde dormir Ya estoy un poco muerto Entonces voy a descansar un poco Pero en Arrive No sé exactamente dónde pasar la noche Sería al lado del río Escondido por ahí Ahora tengo que ir por aquí Un trozo por camino de tierra ¡Qué asco! Resulta que en el pueblo Donde quiero ir Desde donde estaba descansando O voy por montaña Que hay su desnivel interesante O tiro por carretera Y para llegar a la carretera Tengo este trozo de pista Que es, vamos, mortal Y con esta tontería El Juanillo Que lo llevaba tan detrás Ya veréis Cómo nos ha adelantado En teoría Esto tendría que dar a la carretera Me he metido aquí En un campo otra vez Que alucinas ¿Eso qué es? Un árbol Me lo tengo que pasar ¿Qué tal? Déjame el palo Vamos a ver Ostras, esto es muy... ¿Qué es esto? Voy a salir con 15 kilos más De peso Pero no por nada más Sino por garrapatas Ah, ahora hay púas Ahora no puedo salir Venga, tengo que salir a la carretera Por fin Pues nada Ahora a caminar Unas tres horitas por aquí Madre mía A ver si esta carretera es eterna Soy Rayo McQueen Que chao Me acabo de cambiar De lado de la carretera Ahora voy por la izquierda Que en teoría es como hay que ir ¿No? Yo tengo un poco instinto de ciclista Y va por la derecha Me acabo de salir de esa carretera Tan principal Para pillar una carretera Bueno, un poco más secundaria Que después acaba siendo como un Jerry Ya estoy en el pueblo Finalmente Qué sufrimiento Tanta carretera Qué asco Ahora a buscar al Juanillo Que creo que está por aquí Y me ha hecho entrar juntos A recargar comida Y también a buscar un sitio para esta noche Porque no sé dónde dormir Miradlo, está ahí No, no, no tira ninguna oportunidad O sea A la que tiene una ventaja Adelantar, adelanta Qué locura Es la primera vez en todo el día Que nos juntamos Que nos vemos tan cerca He visto en un momento Como un garbanzo Y vamos a dormir Primero de todo Bueno, va a dormir él Y yo me añado En una plaza que hay Digamos que un habitáculo Como debajo de una caseta O sea, algo Ya luego lo enseñaré Y por aquí hay un caminito Y llegas aquí al río Primero las prioridades Recargar comida Y bañarse Esto es brutal Genial Lo necesito Lo necesito Guau Recarga exitosa No he comprado muchos caprichos El único capricho que he comprado Ha sido un batido de chocolate Ya está Y hoy lo que sigo Lo iréis viendo en los próximos días Para cenar No he pillado pasta He pillado cuscús Que nunca lo he probado He probado el mijo Creo que es similar Pero bueno Ya lo veréis A ver qué tal Y bueno Alguna receta un poco Sí Le meteré mozzarella Chorizo Tengo atún Bueno A ver qué sale Ahora sí Muchísimo Muchísimo mejor Toda la ropa limpia Bueno menos los pantalones ¿No? Y la ropa He aprovechado Para lavarla Evidentemente Tanto la camiseta Calcetines Calzoncillos Y toallita Los calcetines Igualmente huelen Y siempre Evidentemente Con jabones Biodegradables Porque no queremos Contaminar La naturaleza Muy importante Y este Es el sitio Donde pasaremos La noche de hoy Que me mato La pasaremos Si no me mato antes Este espacio Que está súper bien O sea estás Protegido del viento De lo que sea Con este muro Tienes arriba Un buen techo Que arriba Hay otro edificio O otra Una caseta Por lo que sí que Por ahí pasa la calle Cuando se haga de noche y tal Aquí estás bastante Desapercibido Se está a gusto Y ya hay alguna muestra De que aquí alguien más Ha pasado la noche Entonces seguramente De gente que esté Viajando por esta zona Es habitual dormir aquí El bañito ese De lujo Súper bien Te deja nuevo Ya me sentía sucio Porque sudor De varios días Ya te sientes sucio Te metes en el saco sucio Y ahora poder volverte A sentir limpito Ropa limpia y demás Y la ropa sucia Limpia y secándose Estamos ya a puntito Para preparar Para cenar Tenemos couscous De cenar Hemos comprado Los dos couscous Y le pregunto Oye Joan ¿Y cómo se hace esto? Y él tampoco Tiene ni idea Y el envase Donde venía Lo hemos tirado Porque lo hemos puesto En bolsa zip Entonces Joan Está yendo Así aprovecha Y estira la pierna Está yendo A buscarlo A ver si encuentra Las instrucciones Es que alegremente Hemos tirado la caja Hemos dicho Peso Venga Hay que reducir esto Y ahora que estamos Para cocinarlo Decimos Oye ¿Y esto cómo se cocina? Hago hirviendo hoy couscous Couscous se hidrata No tengo ni idea Es la primera vez Que cocino esto Por aquí tenemos Las intenciones Para cenar hoy Couscous Que oye Me está gustando bastante La manera de cocinarlo Y que le pondremos Para otros días Le pondré Chorizo Fue Y si No tenía muchas bolsas zip Y en la misma Del fuete Y el chorizo He tenido que poner El couscous Le pondremos esta noche Atún Una nueva forma Que encontré El atún En sobre En aceite de oliva Quita la marca Grame patrocinante Y mozzarella Atún Mozzarella Y couscous Y yo que sé que más Ah Y tomate Ahí está Muchas gracias Joan Por tapar marcas Que no me atrocen Hombre Y aquí lo tenemos Vamos a probarlo Está muy bueno Me ha gustado La manera de cocinar El couscous Muchos me vais a odiar Por lo que voy a hacer A continuación Pero le voy a poner Un poco de chorizo A esta combinación Con atún Oye pues también Está buenísimo Fue hasta cena Es espectacular Si tío Mira a ver Mi buen Saquito Y a dormir Hasta mañana Voy a dormir Esto ciega Nos vemos mañana Bonita etapa De hoy No, no me ha gustado Mucha carretera Demasiada carretera Y camino No Mañana vamos a Ochagibia ¿No se llama Joan? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo vamos? Ochagibia Ochagibia Vamos a Ochagibia Y yo haré de noche O intentaré A ver cómo está Si está abierto O no Un refugio que hay Arriba de Ochagibia A ver qué tal Nos vemos Buenos días Y esta será La mochila ¿Cómo la llevaremos hoy? No se ve mucho Espera Carzoncillos por ahí Y los dos calcetines Por ahí arriba Porque es la ropa Que no se ha secado Y empezamos el día Con unos cuantos Tramitos de carretera Que personalmente No me gustan Para nada Y el objetivo de hoy Es llegar Bueno, ahora llegamos A un pueblo Desde ese pueblo Subimos a una sierra Hacemos la sierra Y al final de esa sierra Había una especie de refugio Donde tenía en mente Pasar la noche Para reducir la etapa Que ayer os comenté De 37 kilómetros Ayer avanzamos Y hoy también Bajamos hasta Ochagibia Ochagibia Y después Subiendo un pelín más Siguiendo ya la GR Encontramos un refugio Que bueno El mapa pone Que hay un refugio libre A ver qué nos encontramos Tema nubes Hoy sí que hay Bastantes más probabilidades De que llueva Hace un poco El típico día vasco ¿No? Por aquí Con estas nubes bajas Así entrando Que queda súper súper bonito Oficialmente Volvemos a estar En la GR11 Sería bastante probable Que nos pillara Una nube de estas bajas Y nos dificultara Un poco La visibilidad Y por lo tanto La orientación En estos caminos Así tan cerrados Por la maleza Yo normalmente Voy haciendo así Con los bastones Porque si no Voy abriendo camino Entre telas De arañas Que no las ves ¿Ves? Por aquí Pasó los bastones así Que no las ves Se te pega Y es incomodísimo Y pica Y uff Una sensación Bastante incómoda Voy a ponerle ya El impermeable A la mochila Porque en esta zona Se abre un poco más Hay unas nubes bajas Pasando Y ya está cayendo Alguna gotilla Así que aunque sea La mochila Sí que la cubre Ya he protegido Por ahí detrás La mochila Con el impermeable Y yo también Me he puesto el mío Mi buen impermeable De trango World Ya lo probaremos Seguro en esta ruta Bien Y además Pesa bastante Bastante poco Y he podido reducir Peso por ahí Así que súper contento Eso sí Hay que ir con cuidadillo Porque aquí por ejemplo Lo tenemos en la marca Dejr Pero no Ves claramente Ni la montaña Ni el camino Ves Estos metros Y por cierto Fíjense Quien nos ha vuelto A enganchar Juanillo Yo me he parado Aquí en el parking A comer un poco De carne seca Por eso más pilla Si no Te hubiera costado más Me encanta Cuando hay niebla Está súper Me gustan Las complicaciones En el camino Un pelín O sea Tampoco te voy a decir Una pared De hielo duro Son unas botas Son unas zapatillas Eso no me gusta Evidentemente Pero ostras Cositas así como niebla Que llueve un pelín Ostras Me gusta Me gusta Depende del tramo También Este paisaje Es espectacular O sea Me encanta Con este tipo de nube Así tan baja Neblina Aquí Y por ahí está El refugio Donde tenía previsto Pasar La noche De hoy Pero estamos aquí Y son las 12 y 4 Evidentemente No nos vamos a quedar ¿Qué pasa guapos? Hay alguno chiquitillo ¡Sí! Sí 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 ¿Qué pasa? Ya, ya, ya Me están acorrolando ¿Qué? Ya no ¿Te gusta mi mochila o qué? Estás un poco sucio Te tienes que lavar ¿Te gusta la mochila? ¿Y la gente se tendría que suscribir al canal? ¿A que sí? ¿A que se tendrían que suscribir al canal? Sí Ahí Muy bien Muy bien ¡Suscribiros al canal! A ver Vamos a ver Escuchadme Alto Alto Duro como montañero Mira, este pasa de mí Duro como montañero Ah que sí Duro como montañero Duro como montañero Un placer Habres conocido Yo me llamo Pau Suscríbete al canal de YouTube ¿Vale guapo? Suscríbete al canal de YouTube Y recuerda Duro como montañero No hombre La mochila no Ya me he equipado con pantalones también impermeables Los buenos pantalones impermeables de trango Porque la verdad está empezando a llover cada vez más fuerte Y no podía ser de otra manera Que evidentemente cuando ya me he completado de poner todo el impermeable pertinente Sale el sol Deja de llover Se empieza a despejar Es estilazo de espampanante Es estilazo Ya estamos en el pueblo que os he comentado antes Hemos recargado agua rápido Porque en teoría al sitio donde vamos no hay agua No hay punto de agua Dos litros y medio Y ahora sí que está empezando otra vez la llovizna Pero no pasa nada Bien equipados Y vamos al refugio A ver si hay refugio Que hay O a ver qué En unos pocos metros Debe haber el refugio Estará abierto Se podrá entrar Ahora sí que está empezando a llover un poco más Me gusta, me gusta Tengo hambre Tengo hambre Os comento brevemente la situación Ostras, yo me he abrigado porque estaba quieto Y estoy empezando aquí Tiene unos calores En el sitio donde el mapa marcaba como refugio Un refugio libre Un refugio turístico Es una cabaña Donde, bueno, un hombre guarda sus herramientas En su cabaña Pero es una cabaña abierta Típica cabaña de campo Ostras, qué calor Ahora mejor No va mal descansar un poco Para intentar no petar en ningún momento O sea, tampoco pasarse Queríamos hacer noche aquí El John también tenía pensado hacer noche en el mismo sitio Y había un coche, un todoterreno Y hemos estado mirando A ver el dueño del todoterreno Donde estaba Por algún campo o demás Para preguntarle Y cuando ya nos hemos cansado Que nos hemos sentado para descansar un rato Aparece el hombre Súper majo Le hemos preguntado Dice Eh, ¿qué estás haciendo la jardanza? No sé qué Le hemos explicado un poco Le hemos preguntado Le decimos ¿Podemos montar la tienda? ¿Sabe de algún sitio Que para refugiarnos O montar la tienda? Dice ¿Una noche? Nosotros sí Dice ¿Dónde queráis? No sé qué O sea Súper, súper majo Y de verdad Súper bien Ya me habían comentado Que por esta zona Son súper abiertos para esto Que no hay ningún tipo de problema Y ostras Genial Pero majísimo 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 El Joan finalmente Ha decidido Que él dormirá ahí Como diría Un compañero nuestro Dormirá en ese Bodrio Y aquí Bueno Yo me he agenciado Un tenderete Y creo que en vez de plantar La tienda en el quinto pino Donde estaba La plantaré aquí Si el pobre Joan A mitad de noche Llueve Y le entra agua Puede venir a refugiarse A mi tienda Ya tenemos La tienda Preparada Para esta noche Y sí Os estoy Vlogueando Desde la zapatilla Que he enganchado La cámara Ahora En serio Ya tengo la tienda Por aquí Montada Aquí la veis La idea es dormir aquí Como el tema de piqueta Está un poco complicado Con el bastón He apañado algo Y bastante bien Aquí tenemos El palacio Es bastante temprano Bueno No tanto Pero hay bastante Bastante luz El sol todavía está muy alto Pero ya en breve A preparar la cena Que mañana sí que me apetece Ir zumbando rápido Y la rica cena Fua que hambre Esto de Que os dije Las rozaduras y tal Ayer subió bastante Es como que me subió hasta aquí He probado de Que a lo mejor Era alguna alergia A un alimento específico Que sé Y bueno A lo mejor un pelín Ya iré viendo Los próximos días Pero bueno Os mantengo informados Que aprovecho Igualmente ¿Cómo está lo tuyo? Me gusta ¿Qué es lo tuyo? Bien Venga una cucharadita Para vosotros Mira 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 Voy a ponerle un poco de De churisu No hombre No Pero como de bueno Tengo un sueño Que no ves Y que esto está buenísimo No sé por qué no te gusta Realmente sí que me gusta Lo he hecho para tener Un detalle contigo ¿En serio? No No me gusta No me gusta No me gusta nada No me gusta nada Y ya en la tienda Ya en el saquito Eso sí Con bastante Bastante luz Me he metido en la tienda A las ocho y media Bueno Realmente ya llevo una hora Aquí dentro Y entre que miro La tapa de mañana y tal Y fuera ahora mismo Tenemos este paisaje Este atardecer Tan brutal Eso sí Está empezando a llover Está apretando un poquito ¿Eh? Mientras no se inunde Todo bien Se me han puesto Los pelos de punta Tengo una tormenta Justamente encima Hay truenos Muy cerca Y muy gordos Aquí comodidades Las mínimas Copeta Copeta